quizá deba yo apagar mis luces es que lo siento que se refleja en los lentes la la ya estamos a live no se preocupe como está entre familia estamos entre familia queridos amigos que nos están sintonizando a través de este facebook live a través de zoom también le damos la bienvenida a todos ustedes y agradecemos de antemano por los que han de participar más adelante o sea que van a ver este vídeo más adelante de cuando hayamos terminado y también para aquellos que lo van a presenciar en este momento le damos a todos ustedes una cordial bienvenida específicamente queremos darle la bienvenida a una persona muy importante para nuestra comunidad nicaragüense y para la comunidad que a la donde ella vive verdad en el sur de la florida que es ni más ni menos que la ciudad de sweet water florida y le estamos hablando en relación a débora centeno cómo está débora buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista de facebook live para nuestros hermanos y amigos nicaragüenses y tu comunidad a la que estarás representando muy pronto es un placer es realmente un placer tener la oportunidad de conversar directamente con todos ustedes y de verdad que te agradezco muchísimo más la invitación a mí me encanta este tipo de interacción con entre nosotros los 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 seres humanos diría yo porque no importa la nacionalidad lo importante es que podamos conversar que podamos intercambiar opiniones ideas y sobre todo pues que lleguemos a un punto de entendimiento entre los seres humanos hay formas de lograrlo yo creo que el verbo es el más indicado en este caso claro que sí muchísimas gracias por esas palabras de inicio estoy de acuerdo contigo al cien por ciento quisiéramos saber en realidad el propósito de esta entrevista de la noche de hoy es para que nuestras comunidades en el sur de la florida conozcan quién es débora centeno que conozcan en realidad su trayectoria política su trayectoria en esa comunidad a la que ella a la que ella representa a donde ella vive a sus vecinos que conozcan realmente a la candidata a que ha de sentarse en esa silla que está disponible en la comisión verdad de d de las de sweetwater discúlpame lo que pasa que me entró ahí una una nota y entonces quiero recordarles que nuestra invitada es la única que vamos a tener aquí en el aire por lo tanto esperamos que no nos manden invitaciones para ser aceptado en este facebook live pero continuamos con la entrevista de esta noche háblanos acerca de ti danos un poco de tu biografía bueno en realidad es una biografía un tanto compleja no lo único que te puedo decir es que yo llegué al mundo gracias a dios y fue cuando fui recibida en brazos amoroso tengo una familia hermosísima que gracias a dios me arroparon toda la vida me han apoyado mis padres mis hermanas tengo mis mis sobrinos es decir yo tengo una familia igual que la tienen todos ustedes los amo los adoro y por lo tanto son tan importantes para mí sobre todo mis abuelos mis bisabuelos son tan importantes para mí que yo no puedo fallarles a ellos y no fallarles a ellos significa no fallarle a mis vecinos tampoco porque hay que tener integridad hay que ser honestos en la vida y hay que hacer las cosas basándose en la en el alma yo ni siquiera digo el corazón si el corazón lo que hace es empujar en la sangre es la realidad es que es tu alma es algo más estéril lo que hay dentro de uno que es lo que establece tu calidad y tu calidad de vida entonces es recibido con amor tu camino tiene que ir por ese paso naciste es a donde en que en qué lugar de de este mundo naciste managua nicaragua nací en managua nicaragua donde yo te conocí ahí naciste en esa línea en managua nicaragua y tuve el privilegio de renacer en la ciudad de miami florida hace cuánto estás en esta en esta comunidad a la donde tú vives en la sweet water el área de sweet water te digo el área de sweet water porque el área donde yo vivo no era sweet water hasta el 2012 10 entre 10 y 12 que se anexó a la ciudad de sweet water pero vivo en la misma área por 27 años por 27 largos años hace cuánto tiempo hace casi 40 años hermano 40 no 40 todavía pero ya estoy que ya lo que me falta es poquito para llegarlo si yo yo vine yo soy de las primeras oleadas en los años 80 80 y pico en realidad los early en los temprano 80 temprano que llegamos aquí y empezamos ya la había la primer la primerita inmigración ya estaba aquí entre las cuales estaba la mayor parte de mi familia que habían llegado y nosotros llegamos después un poquito después porque por razón del trabajo de mi madre mi madre era la directora nacional de la oea en nicaragua y fundadora de la organización de estados americanos en nicaragua la oea se fundó en la casa de mi abuelo cuando se fundó la unión para americana y empezó la unión para americana la alianza para el progreso lo que después se constituyó en la organización de estados americanos y estamos hablando en los principios en que la organización de estados americanos era la organización de estados americanos y estaba alineada al principio de libertad al principio democrático con el espíritu democrático con que la fundaron no ahora que anda ahí como caminando en áreas en arenas movediza pero tuve el privilegio desde niña de tener el contacto directo con el panamericanismo y eso me dio una dimensión bastante amplia acerca de lo que es el ser humano sus necesidades y sobre todo el el hombre como comunidad el hombre comunitario el hombre el hombre es social digamos el ser humano que se integra a una sociedad yo recuerdo que mi abuelo él nos ponía a mis hermanas y a mí a leer yo no sé si ustedes recuantos de ustedes recuerdan aquellos libritos de la alianza para el progreso donde te enseñaban hasta hacer letrinas te enseñaban a purificar el agua te enseñaban una serie de cosas porque eso lo enviaban se hacían paquetes enormes y luego se enviaban a las diferentes comunidades por muy recónditas que fueran en recibían todo eso a trabajo a través de la unión para americana la alianza para el progreso que luego se constituyó en la la organización de estados americanos entonces yo leía muchísimo miraba muchísimo me papé de las necesidades del ser humano y eso me formó querramos o no eso me formó eran eran largas horas que yo me comía esos libritos a mí me encantaba toda la documentación las revistas de las américas y así aprendí a amar a todos los países del mundo y y sobre todo los países latinoamericanos que eran los que yo estudiaba todos los días ahí en la oficina y y te puedo decir maxwell que eso me dio la dimensión para decirte que nosotros somos orgullosos de nuestras fronteras somos orgullosos de nuestra bandera de nuestra cultura y debemos de serlo pero tenemos que estar claros también que no hay nada más enriquecedor que compartir e integrar eso que nosotros tenemos con las otras culturas o sea la mía no es mejor que la tuya la tuya es divina porque es tuya y la mía es maravillosa porque mía entonces compartamos la y si la logramos integrar podemos hacer algo mucho mayor ese es el espíritu panamericano de antaño no como el de ahora que es el de tomar a todos los países agarrarlo empobrecer los embrutecer los hacer hacerle daño a que en aquel tiempo las cosas eran diferentes y de esa escuela soy yo gracias por lo que puedo por lo que puedo notar corre por tus venas obviamente sangre no como en todos nosotros pero ese deseo de libertad de justicia de democracia y de defensa a los derechos humanos no solamente para nuestro pueblo que sufre detrás de esas fronteras más allá de la frontera norteamericana sino también por aquellos ciudadanos que son tus vecinos y que forman parte de esa hermosa ciudad universitaria llamamos sweet water así es es que todo lo que tiene vida tiene derechos los animalitos las piedras todo tiene derecho y los seres humanos mucho más es decir cuando nosotros nos comprometemos a vivir en comunidad si nosotros no queremos a los seres humanos vámonos a una montaña a un rincón y nos metemos a una cuerda o construimos un caserón y vamos a comprar solo lo lo indispensable del super al supermercado y apartémonos de los seres humanos pero cuando somos seres humanos y que somos seres sociales que tenemos que ir a trabajar que tenemos estamos interactuando entre nosotros estamos interactuando y eso te obliga a a dejar de ser un autómata o sea te invita mejor dicho a a tomar dos posiciones o te convertir te convertir en un autómata o te convertir en un ser humano como dios quiere y que es lo que nos ha dicho el padre celestial todo el tiempo a través de todas las religiones a través de todas las misiones a través de todos los profetas a través de todos los enviados que he llegado y digo de todos de todas las religiones que es lo que nos ha dicho te escucho hablar espiritualmente y quisiera pasar ahora de tu biografía de tu de lo que corre por tus sangres al ámbito espiritual que te parece vamos vamos quiero que nuestra comunidad sepa quién es de débora centeno y cómo maneja profesionalmente humanamente y cristianamente todos los temas que se le puedan presentar en una entrevista como esta claro que sí denominación mi denominación es católica yo crecí en una familia extremadamente católica tengo tengo el privilegio de decir que mi padrino era monseñor gonzález y robleto tío de mi padre y entonces crecí en dos familias hermosísimas que me enseñaron que lo más importante si bien la congregación alrededor de la iglesia alrededor del dogma es importante es más valioso todavía la práctica y no la práctica de que sólo voy a agarrar el rosario voy a rodearme voy a confesarme no la práctica de ser íntegra la práctica de ser de respetar tus valores tus principios eso es lo que a mí me enseñaron mis mayores y eso es parte de creo yo de un código religioso también porque si nos si vamos a basar la vida en los principios que no que nos enseñó que nos envió el padre celestial en aquellas tablas estamos viendo que esos son principios y valores entonces si nosotros podemos caminar con esa con esas con esas recomendaciones podríamos decir porque al final el libre albedrío te lleva donde te dé la gana si nosotros podemos caminar con esas recomendaciones pues estás encaminado a mejorar tu vida si el egoísta se diera cuenta lo importante que es ser compartir el egoísta dejaría de ser egoísta porque porque el egoísta quiere lo mejor para él y al compartir va a recibir el triple para él entonces esos principios interesantes digamos que hasta cierto punto un tanto filosófico me fueron inculcados desde niña y me fueron inculcados con la con la práctica yo no soy una santa yo cuando tengo que ser fiera soy fiera obviamente pero si hay un límite en mis actos hay cosas que yo no en las que yo no voy a transigir nunca porque van a ir en contra de esos principios y yo le doy mucho más valor a la bolsa espiritual que a la bolsa física que a la bolsa monetaria que a la cuenta de ahorro yo prefiero tener la cuenta de ahorro vacía y tener mi conciencia limpia y tranquila porque uno nunca sabe si cuando yo salga de la puerta o aquí dentro de mi misma casa me voy el papá chú me va a decir vámonos entonces hay que vivir preparado en ese pero religiosidad digamos la la práctica religiosa en sí por la misma naturaleza de la vida de eeuu pues yo no soy una católica practicante de todos los domingos pero si trato de practicar la palabra del padre celestial a través de las acciones lo más que puedo soy humana imperfecta igual que todos nosotros con muchísimos errores igual que no todos nosotros no tengo aura de santidad ni me la quiero poner porque vine aquí a aprender me imagino que más adelante en algún futuro más en otro en otra dimensión quizá llegaremos a la perfección pero ahora somos imperfectos y como imperfectos que todos tenemos que respetarnos el propósito de débora centeno en esta vida como lo entiende ella para qué vino ella al al mundo a la existencia humana viene a la existencia humana aprender esta es una escuela dura es una escuela bien difícil yo creo que la asignatura más difícil que existe para el ser humano es nacer es crecer reproducirse y luego irse gracias a dios digo gracias a dios porque es un privilegio creo yo cuando uno es arropado por principios y por mensajes claros mi madre fue una ha sido una mujer muy especial en la vida de todos nosotros ella desde el niño nos nos enca nos inculcó nos inculcó nos enseñó que la vida es eso una escuela y la muerte una graduación entonces no hay que tenerle miedo a la graduación no hay que tenerle miedo a los exámenes finales si aprendimos bien la lección entonces los dolores cada dolor a ustedes amigos les voy a decir y se los digo de todo corazón cada dolor que nosotros sentimos cada escollo que nosotros tenemos que superar aquello que nosotros creemos que es una decepción muchas veces es para nosotros una enseñanza y de eso se trata la vida entonces así veo yo la vida las alegrías son el award que uno recibe verdad es el premio que recibe y los escollo pues los exámenes débora centeno vino para aprender y a pasar exámenes así mismo yo escribí en la tarde de hoy en la más bien dicho en la mañana de hoy lo siguiente que quiero compartir contigo y con todos nuestros seres amigos que nos están sintonizando para ver qué opinas sobre el tema ya que estamos hablando en esta en esta fase de la entrevista y hemos entrado al ámbito espiritual nosotros los seres humanos podemos caminar en constante crecimiento en la gracia de jesucristo si creemos así mismo Jesús fue un ejemplo de este crecimiento espiritual no permitió que los deseos de este mundo arruinaran sus propósitos ni su comunión con el padre Jesús estaba en un constante en una constante asesión ascensión a la gloria en comunión con el padre la comunión es eterna y sin fin humanamente hablando Jesús escuchó y obedeció al padre Moisés fue un ejemplo de crecimiento constante hablando de Moisés primero en el vientre de su madre se desarrolló creció no luego en el palacio de faraón luego en el exilio durante el proceso de liberación de israel y finalmente los 20 primeros años en el desierto con el pueblo de israel aprendió a escuchar la voz de dios y a poner en práctica lo que dios le exigía aunque cometió un acto de desobediencia y aprendió la lección como Jesús Moisés nunca dejó de crecer en la gracia de dios como mencionó un escritor una amiga él también creo decía la amiga lo que dice el san gregorio la perfección constante es el aumento del crecimiento del deseo de ver a dios cuanto más nos perfeccionamos en nuestras vidas más nos acercamos a Jesús lo que nos lleva a nuestra transformación que finalmente nos lleva a dios y a las bendiciones eterna cuanto más nos acercamos a dios más lo anhelamos si más queremos estar en su presencia más nos perfeccionamos y nos hacemos como él en sus virtudes la perfección no es estática es una continua exploración de la respiración de dios nunca termina y es la encarnación con cristo cuanto más cerca estaba Moisés de dios más brillaba su semblante esa fue su experiencia y esa debería ser la nuestra que opinas al respecto estoy totalmente de acuerdo es más te voy a decir una cosa es hermosísima es escrito eh mientras más cerca mientras más cerca estás de dios mejor dicho estás más cerca de dios a medida que vas comprendiendo y vas aprendiendo que el pueblo dijo que cada escollo cada caminar tuyo te puede acercar o te puede retrasar te puede apartar eh acercarse eh para mí eh el camino a la realización está lleno de la comprensión de uno mismo está lleno de análisis de uno mismo porque eh yo puedo agarrar hoy una bolsa de dulce y ponerme en la esquina y dárselo a todas las personas que eh que 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 lo que necesitan digamos no de dulce y la galleta voy a repartir galletas a todos los los desamparados y sin embargo yo lo estoy haciendo porque me voy a tomar una foto y la voy a ir a postear en el Facebook porque me veo bonita haciendo de la caridad y sin embargo no soy capaz de sentarme y conversar con esa persona le doy la galleta pero no me siento para saber qué es lo que lo motivó qué es lo que lo llevó a ese punto no lo escucho porque huele mal entonces ahí estamos viéndolo es un ejemplo de lo que eh las personas creen que es el vehículo el dar el dar pero yo creo que el verdadero vehículo no es el dar el verdadero vehículo es escuchar no existe eh interacción si no se abre el oído si no se pone el oído a escuchar al otro el otro eh te escucha con atención como ustedes lo están haciendo ahora esta conversación pero ustedes también van a ser parte de esta conversación porque de lo contrario no sería enriquecedor tan tan enriquecedora entonces volvemos a lo mismo el camino a la realización divina está plagado de dolor está plagado de alegrías pero tenemos que llegar a un punto de convencimiento en que tenemos que agradecer esos escollos porque en la medida en que nosotros no somos soberbios y aprendemos a a reconocer que muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos y por eso es que nos duele cuando las cosas dicen que salen mal entonces si nosotros no aprendemos a no ser este eh soberbios y dejar eh como te diría dejarle darle oportunidad a que la voluntad divina se exprese entonces vas a estar en la realización porque desde el primer momento en que nacemos nosotros sabemos perfectamente que vamos a vivir a venir a un mundo difícil a un mundo muy difícil y te voy a te voy a decir Maxwell eh durante los 61 millones de mi vida yo he llegado al punto de convencimiento de que lo más lo que hace más difícil la convivencia humana ni siquiera es el carácter ni siquiera es el carácter de las personas ni el otro ni el otro ¿sabes qué? es el libre albedrío porque si ese libre albedrío no fuera el que nos separa del principio de la divinidad nosotros seríamos angelitos todos absolutamente todos seríamos los angelitos desde el mundo ¿por qué? porque ese libre albedrío porque ese libre albedrío es el que eh 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 exacerba el egoísmo el ego exacerba ese sentimiento interior que 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 el que no que no que no que nos lleva a un mundo lleno de ambiciones que nos lleva a un mundo de querer ser el mejor del mundo eh no me estoy separando un poco de tu del del escrito tuyo pero creo que el principio fundamental fundamental de vida es amor y y el principio fundamental de vida es eh también eh vivir en el amor cuando nosotros nacemos nacemos con una dulzura inconmensurable pero la vamos perdiendo a medida que vamos viviendo en el mundo y que nos la hace perder el libre albedrío las decisiones que tomamos porque al final los únicos responsables de lo que está ocurriendo de lo que está ocurriendo en nuestras vidas somos nosotros y de en esa línea de pensamiento querida amiga quiero mantener esta conversación en el siguiente en el en los siguientes dos párrafos que quiero leerte para ir cerrando esta parte eh de análisis cristiano en la vida de eh de nuestra amiga o sea de tu persona mira mira lo que dice acá y quiero que quiero que quiero que esta partecita que voy a leerte lo ahora lo usemos de una manera lo pensemos lo analicemos de una forma eh donde quepa la política lo social el contexto histórico el contexto económico entre otros contextos este es un escrito que también hice en la mañana de hoy seguido del que te leí anteriormente cuando nosotros los seres humanos los cristianos los protestantes y no protestantes hablamos eh oramos el padre nuestro realmente no nos detenemos a analizar con exactitud qué es lo que estamos diciendo en el padre nuestro por eso orar o rezar no es un asunto de palabrería sino de un análisis profundo en cada palabra porque no sabemos hasta qué punto nos comprometemos por eso es que lo que te voy a leer ahora de este escrito que acabo de hacer lo analicemos en todos los contextos que te acabo de mencionar el padre nuestro aprendí que venga tu reino es un lugar donde todos podemos estar y participar el reino de Dios puede ser una experiencia aquí y puede hacer una experiencia ahora el reino de Dios es un reino de justicia de democracia de amor reverencia armonía armonía paz desde el cielo Dios vigila las violaciones de los derechos humanos ve las cosas por las que los huérfanos los sin techos las viudas tienen que vivir Dios nos llama a practicar todas estas cosas buenas aquí en la tierra mientras que es nuestro turno de venir a su presencia como los reyes del antiguo testamento Dios quiere que llevemos la justicia a los pobres restaurar los derechos de las viudas y defender a los huérfanos liberando así al mundo de sus principios injustos debemos recordar que seremos juzgados por la ley de la libertad ya sea que hayamos hecho el bien o ya sea que hayamos hecho el mal todos compadeceremos ante el tribunal para recibir nuestra recompensa como lo hemos hecho en esa tierra un escritor boff declaró la adoración que Dios quiere es la justicia y la liberación de los oprimidos el Dios viviente más que ser un Dios viviente más que ser un Dios de adoración es un Dios ético que a pesar de la iniquidad se regocija con los con los justos el reino define la última y final voluntad de Dios este mundo es el que vivimos y sufrimos está lleno de su está llegando a su fin habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia la paz y la concordia entre todos los hijos e hijas de Dios triunfarán finalmente en la gran casa del padre tu reino vendrá también dice el padre nuestro venga tu reino y hágase tu voluntad se hará estas dos frases están entrelazadas así que cuando rezamos a Dios estas dos frases lo que realmente decimos es Dios que los deseos de tu reino se hagan realidad en nuestras vidas úsanos para llevar a cabo los propósitos del reino en la tierra el mismo escritor boff dijo nuestra historia humana se resiste a ser conformada a la voluntad de Dios la justicia parece ser silenciada los ricos se enriquecen y a expensa de los pobres cada vez más reducidos a una especie de combustible para los procesos de producción de las élites económicas y sociales sólo las élites tienen una vida planificada la gran mayoría no hacen lo que les gustaría hacer o para los que son aptos sino lo que ha sido determinado de ellos por su estatus social hay una protesta tronadora y silenciosa que se eleva al cielo provocada por los por eso por todo este sufrimiento la opresión de la humanidad los poderosos a espalda de los débiles rezar hagas en tu voluntad implica la capacidad de salir de sí mismo crecer en el poder del amor de Dios a pesar de la mala voluntad humana y tener confianza en que la malicia humana puede ser vencida por la misericordia divina la liberación termino de la creación y su máxima extensión es la voluntad inmutable de Dios Jesús no sólo proclamó esta voluntad de Dios sino que la transformó en realidad por las cosas que hizo en este sentido cierro paréntesis en este sentido dice su servidor Dios nos invita a permitirle hacer su voluntad a través de nosotros en su reino sea en esta tierra como en el cielo Maxwell nosotros somos un templo divino nosotros somos un templo divino y si vemos bien la parábola del templo te lo dice a medida que nosotros le vamos echando las piedritas que van haciendo que vayamos siendo cada vez más injustos mientras más mientras más nos apartamos del principio fundamental espiritual que es el amor mientras más nos apartamos de ese principio fundamental más sufren los pueblos ¿por qué? porque nos vamos endureciendo como humanidad nos vamos haciendo más egoístas nos vamos encerrando en ese en ese deseo increíble ambicioso de ser un Dios sin darnos cuenta que ya lo somos porque al ser imagen y semejanza divina somos seres divinos pero podríamos ser mejores venimos aquí porque todavía nos falta para alcanzar esa realización total y divina entonces ¿qué pasa? que a medida que el ser humano se va separando de los principios de la divinidad que el Padre Nuestro te lo dice se va separando de la humildad a medida que vas vas dejando la humildad guardada en la almohada y te vas a la calle y te pones la coraza del ser duro que no me importan los demás siempre y cuando las cosas ocurran como yo quiero que ocurran los pueblos sufren ¿es esa humildad que le hace falta a muchos políticos hoy en día? totalmente hay hay una tendencia hay una tendencia antes de entrar en eso fíjate que hay una cosita que me gustaría dejar dejarte así una frasecita para pensar el ser humano mientras más ecuménico se vuelva más cerca está de Cristo más cerca está de los principios divinos ¿me explico? ¿por qué? porque a veces el el católico dice mi religión es la mejor el bautista dice no, la mía es mejor el Jehová dice no, no, no ustedes no saben nada aquí es donde está la verdad y los otros dicen no, aquí está la verdad y después vienen las filosofías orientales y aquí está la verdad cuando la verdad la tenemos aquí conectada el cielo con la tierra la tierra somos nosotros y el cielo es la divinidad entonces mientras más ecuménicos nos volvemos más cerca estamos de la divinidad ¿por qué? porque vamos perdiendo el ego vamos dejando el egoísmo vamos dejando todo ese lastre que nos va dividiendo y que nos va convirtiendo en seres sectarios en vez de ser seres comunitarios ahora que te escucho decir esto ahora que te escucho decir esto termino esta esta sección y vamos a lo que realmente nos importa en los próximos minutos que tenemos aquí adelante que es sobre la ciudad de Sweetwater y su política a la que tú vas a representar primeramente Dios la divinidad así lo permita y nosotros los nicaragüenses los seres humanos y las otras demás comunidades alrededor de la ciudad o dentro de tu ciudad mejor dicho eleven esa voz para que puedas llegar hasta allí termino con esto más bien con una pregunta Débora Centeno si llegara a sentarse en la comisión y ser parte de los del cuerpo de comisionados de la ciudad de Sweetwater en su alcaldía Débora Centeno representará ecuménicamente a todos sus vecinos de diferentes denominaciones absolutamente si mi vida es ecuménica yo tengo por eso te digo yo le doy gracias a Dios he tenido el privilegio no soy millonaria no tendré plata pero tengo un privilegio inmenso que Dios me ha dado de poder tocar a 60 70 almas diariamente poder conversar con esa gente que está en dolor en estrés en ansiedad y poderlos ayudar poder como le digo todos los días antes de salir de mi casa le pido a mi padre que me dé la paciencia y que me ponga en mi boca las palabras adecuadas que me utilice que me utilice para poder ayudar a alguien entonces ahí te das cuenta que ahí no hay no hay diferencia es que hasta el ateo tiene alma y ese hombre que no reconoce en este momento ese principio fundamental de la creación que es el principio divino del amor del padre ese mismo hombre es un ser que también merece el respeto porque es divino a pesar de con todas sus imperfecciones entonces como no voy a ser ecuménica si yo respeto la dignidad humana si respeto las creencias de todos los individuos hasta el que hasta el hasta el que me parezca más horrible el hecho de que yo no comparta lo que lo que lo que él piensa no significa que para él no es válido a lo mejor si me acerco y comenzamos a conversar comenzamos entre los dos y abrimos la mente es posible porque y el entendimiento y a lo mejor deja de hacer esas cosas que no que lo están apartando de donde debe de estar pero sí sí soy ecuménica y eso sí se los puedo garantizar que el respeto lo tienen todos y te voy a decir una anécdota bien pequeñita yo sé que estamos bastante limitados en el tiempo pero cuando yo era concejal tuvimos un caso ético muy importante y como es público porque tuvimos público y ojalá hubiera miembros de esa iglesia que no voy a nombrar si por respeto a la misma iglesia una iglesia X que estaba en mi distrito estaba interesada en aumentar en poner una escuela dominical iban a construir una escuela dominical dominical que significa que es los domingos no hay tráfico y en un área donde no hay mucho tráfico vinieron los señores vecinos de la iglesia a decir que esa escuela dominical iba a devaluar las propiedades iba a devaluar las propiedades la iglesia de la que estoy hablando pues no tiene nada que ver con mi instrucción religiosa es una religión totalmente diferente que si hasta que ni siquiera la conozco porque nunca estuve en esa iglesia nunca la vi no sé ni en qué basan sus principios y sus creencias a la hora de votar yo tuve que sopesar enormemente lo que significaba una escuela dominical no me importaba cuál era su línea solo sabía que esos niños no iban a estar en la casa jugando Nintendo pero iban a estar en una instrucción religiosa iban a estar en una instrucción que los iba a sacar de la calle iba porque ellos estaban planeando también hacer las canchas de deporte iban a estar haciendo deporte con sus padres iban a tener un no sé si a ellos le llaman catequesis no sé cómo le llamarán pero iban a tener su escuelita dominical donde iban a recibir una inyección de valores llegaron los señores poderosos con sus abogados y con mucho bururún y con mucho mucha fanfarria conquistando el voto obviamente eso es legal en todas partes te presentan el munito bien bonito pues yo tomé yo fui al voto decisivo y voté por la escuela dominical no era mi religión nunca he pisado esa escuela ni sé qué color quedó porque tampoco me invitaron a la inauguración pero fuimos varios los que votamos para poder ganarlo pero mi voto era decisivo entonces no es que no me importaran los vecinos pero me importaban esas criaturitas que están creciendo y que yo pensé que a las edades en que ellos iban a tener una escuela dominical ellos iban a recibir principios y virtudes ya los otros ya están grandes entonces ese fue mi criterio entonces ahí te respondo que yo soy una persona totalmente ecuménica respetuosa de eso lo único que yo no tolero en la vida y te lo voy a decir es que alguien le quite el derecho a la vida a otro ser humano y el derecho a la vida te lo quita la restricción de la libertad el derecho a la vida te lo quita la tortura el derecho a la vida te lo quita ¿por qué? porque estás muriendo en vida y es un efecto multiplicador porque el torturador no se da cuenta el daño que se está haciendo a él también entonces cuando hay una tortura estás torturada te estás haciendo daño a la víctima a la familia de la víctima y lo peor del caso es que te estás haciendo a uno mismo a vos mismo te estás haciendo daño entonces yo creo en eso creo en el valor de la vida el respeto a la vida creo en el debate creo en el intercambio de idea pero no en la imposición de idea creo en la libertad total y absoluta del ser humano pero con orden con orden para no hacerle daño a los demás y yo añadiría eso y con justicia exactamente es que la justicia la justicia es el instrumento humano el instrumento humano para que nos pongamos en cintura y nos regule y regular digamos la interacción en la vida las relaciones humanas las regula la justicia es la realidad y donde no hay justicia no hay libertad donde no hay justicia no hay vida donde no hay justicia todo es angustia y donde hay justicia hasta los más buenos se tienen que separar muchas veces se separan de los principios por desesperación entonces yo creo que el crimen es doble porque estás limitando a un alma hablemos de de la política hablemos de la de Sweetwater en los minutos que nos queda ok bueno Sweetwater para empezar es forma parte de el Miami Dade County es correcto si correcto estoy diciendo y está situado en la ciudad en el estado de la Florida en Estados Unidos y que alrededor del 2010 tuvo una según el censo el censo tuvo una una población de 13 mil 499 Sweetwater es la el hogar de una concentración enorme de nicaragüenses y de nicaragüenses americanos o sea ya sea que nacieron aquí que son de padres norte nicaragüenses de padres nicaragüenses o ya sea de nicaragüenses que llegaron a este exilio en la década de los 70 80 90 ya son ciudadanos americanos verdad y pues por ende pues son nicaragüenses americanos en los Estados Unidos y como resultado se le conoce y tú me dices si es verdad o es mentira porque yo sí conozco de que allá en el centro prácticamente cerca del centro de Miami se conoce como la pequeña Habana sin embargo hace unos años atrás llegando otra vez a visitar la pequeña Habana me decían que ya no era la pequeña Habana sino que la pequeña Managua sin embargo he encontrado en los datos de que es más bien la ciudad de Sweetwater considerada la pequeña Managua sí la pequeña Managua le llamaron a Sweetwater porque obviamente la pequeña Habana es la cuna del exilio cubano cuando llegó el exilio cubano en los años 60 59 60 la ciudad de Miami que era la pequeña Habana es el corazón digamos de lo que era la ciudad antes era el cinturón era la periferia del 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 centro del downtown del centro de Miami ahí se congregaron ahí se 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 acercaron todos los cubanos y vivían ahí ahí crecieron como comunidad entonces se le se le llamó la pequeña Habana porque el que quería encontrar un cubano pues se iba a la a esa área adyacente al downtown de Miami y ellos pues han hecho una labor extraordinaria en Miami lo han crecido hicieron maravillas con nada porque llegaron sin nada entonces cuando llega el exilio nicaragüense se se comenzó a congregar se comenzó a reunir comenzamos a habitar en esta área que prácticamente tenía digamos mejores precios estaba largo estaba lejos pero era un poquito más accesible y entonces como como siempre como actúa el ser humano mi tía fulanita vivía aquí entonces yo quiero vivir a la orilla de mi tía mi vecino tal y así nos fuimos congregando así se fue congregando el área de Fontainebleau que es adyacente a esta también que son antes éramos donde yo vivo antes éramos todos Fontainebleau ahora una parte de Sweetwater y la otra parte se quedó como Fontainebleau pues era un área nueva que te daba facilidades y todo para poder adquirir tu casita entonces los nicaragüenses fueron llegando aquí y nos fuimos sintiendo como en familia solamente porque también tengo entendido que Doral Miami y University Park también está aledaño o cerca o a los alrededores de Sweetwater también es que Sweetwater fue pequeñito ahora Sweetwater es más grande el área donde yo vivo se incorporó a la ciudad en el año 2011 2012 nos incorporamos y por eso el censo ya cambió ya es mucho mayor la población en Sweetwater y es mucho más diversa también ahora que dices eso en el año 1950 solamente en la ciudad de Sweetwater llegaba una población de 230 10 años después 645 10 años después 1970 3357 en los 80 8067 en el 90 13909 en el 2014 2226 y en el 2010 13499 y se estima que en este nuevo censo llegue a los 20994 y es allí donde entonces estamos sí claro la anexión de esta proporción que en realidad la mayor parte de la parte anexada no es habitacional sino de negocio entonces le trajo un flujo económico a la ciudad con el shopping center más grande uno de los más grandes que existen en Miami que es el Dolphin Mall muy conocido ¿no? es muy turístico y además de eso pues tenemos también la anexión digo la el crecimiento acelerado que ha tenido la Universidad Internacional de la Florida que colinda con nosotros en realidad entonces ahora la ciudad está en una etapa de desarrollo de desarrollo estructural digamos que están construyendo edificios enormes que antes no había para dormitorios de la ciudad digo de la universidad interesante ahora que hablas de universidad hablemos de la educación del sistema de educación que caracteriza a la ciudad de Ciguar en ese en ese en ese tema en el tema educacional bueno tenemos se ha enriquecido enormemente la población con todos estos estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida pero también nuestros hijos nuestros hijos han salido adelante están estudiando la mayoría de ellos y el que no puede no tiene recursos o no ha podido tener la oportunidad de ir a la universidad pues por lo menos se especializan en carreras técnicas pero en su mayoría nuestros hijos están estudiando en las universidades en los colegios ahora dicen que un 13% de los residentes de Seed Water son alrededor de oscilan en los 25 años de edad y un poquito más y tienen alrededor de un bachillerato o sea una licenciatura y también un degree en colegio por lo menos tienen su asociado y están en busca de su bachelor los muchachos de esa edad es lo que te estoy diciendo cuando te hablo de nuestros hijos es esa es esa juventud que no se queda sentada no no han decidido que si a nosotros nos tocó ganarnos la vida como obreros o nos ha tocado ganarnos la vida de manera diferente pues ellos están empujando ellos están apostando a la mejoría a salir adelante y a educación superior lo cual se facilita por la por la porque somos vecinos porque está 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 la Universidad Internacional de la Florida que es uno de los de los digamos de los sueños míos que si vamos a ser socios de vida con la universidad pues que nos dé facilidades para los los muchachos que estamos viviendo nuestros muchachos que viven en Sweetwater sería interesante que pudieran ayudarnos de alguna manera la universidad a facilitarle el acceso a la a la universidad no gratuito pero por lo menos que les cueste un poco menos como decirnos que somos sería interesantísimo yo supongo de que la comisionada permíteme llamarte de esa manera la comisionada Débora Sinterno en su momento cuando llegue ese momento va a trabajar fuertemente para que eso suceda para nuestra comisionidad por supuesto que sí absolutamente fíjate que yo tengo mis ideas pero yo soy una persona con los pies puestos sobre la tierra a mí no me gusta prometer lo que no sé si voy a poder cumplir ¿por qué? porque yo no soy una reina con una vara ni soy un mago ni soy como aquella mi mujer eres hechicera ¿te acuerdas que yo sí o sí y todo se daba? no, no, no hay que ser realista yo tengo una visión yo tengo una agenda lindísima comunitaria que se la voy a presentar a los miembros del consejo y se la puedo presentar aún sin ser sin ser miembro de la comisión y ellos tendrán que valorarla ellos tendrán que analizarla y se pondrán de acuerdo para ver si es algo que ellos consideran que nos beneficia a todos para que lo aprueben ¿ves? y si es viable si es factible hay muchas cosas que hay que analizar a ver si es cierto que se puede hacer hay muchos sueños que uno tiene que a veces no tienen no tienen fundamento o no tienen posibilidades en este momento pero lo que sí tiene lo que sí te puedo decir es que no hay peor lucha que la que no se hace a mí no me importa el no el no es una es un acicate para seguir buscando el sí y ahí voy con esta silla esta silla que yo estoy buscando en este momento es importante para la comunidad es importante para poder tener una representación íntegra que refleje esa dignidad del nicaragüense y de la diversidad que vive en Sweetwater la comunidad de Sweetwater es bien interesante es muy trabajadora cuando tú muy trabajadora esas comunidades me abres el entendimiento y entonces tengo que llegar a la conclusión de que al existir por ejemplo la Florida International University el Kaiser University que está localizado en el noreste de la ciudad directamente detrás del Dolphin Mall y el Orbe University que es una universidad venezolana un campus en el área noreste también de la ciudad y el San Ignacio University de origen peruano cuando hablas de diversidad te estás refiriendo a todas ellas perdón que no se te escucha bien cuando estás hablando de diversidad te estás refiriendo a todas ellas me estoy refiriendo a la población aquí hay aquí te vas a encontrar pakistaníes vas a encontrar asiáticos de todo de todas las ramas vas a encontrarte europeos vas a encontrarte americanos del norte sur y centro de los Estados Unidos te vas a encontrar con muchas etnias además y todo y todos los latinoamericanos digamos la representatividad más grande pues obviamente es la nicaragüense pero aquí hay puertorriqueños aquí hay colombianos aquí hay dominicanos aquí hay venezolanos hay una población hondureña también aquí entonces a eso me refiero cuando yo hablo de diversidad me refiero a los diferentes grupos de diferentes países diferentes culturas diferentes etnias y hemos llegado a convivir de una manera genial extraordinaria fíjate que aquí no te puede sorprender ver a un cubano comiéndose un con grigo una carne asada o a nosotros comiendo con grigo un queso frito y te lo estás acompañando con una pupusa salvadoreña y entonces ahí es donde yo te estoy diciendo es una ciudad lindísima riquísima es una ciudad preciosa donde es emblemática en esto o sea y entonces en relación a lo que me estás diciendo qué es lo que necesita cuáles son las necesidades básicas y esenciales para la ciudad de Seedwater según la candidata a la silla de comisionado lo más importante en este momento para la ciudad en esta etapa acuérdate que la planificación va por etapas lo más importante en este momento es reforzar la institucionalidad reconstruir la institución de la ciudad porque desafortunadamente por muchos años era un grupo de amigos los que manejaban la ciudad a su antojo había corrupción había muchísimos delitos que ya fueron juzgados y no me competí a mí juzgarlo sí luché contra eso pero ya cuando las autoridades se metieron ya el caso es de ellos y como en Estados Unidos la justicia funciona y las autoridades no son boas pues hasta ese alcalde hasta el que estaba dirigiendo la ciudad pues tuvo que pagar las consecuencias de sus actos entonces ahora la ciudad ya es completamente diferente ahora la policía ha cambiado muchísimo pero todavía hay mucho que hacer la misma alcaldía la municipalidad en sí la municipalidad está trabajando mucho mejor pero hay mucho que hacer yo creo que hay que reforzar la alcaldía como una institución y que se dejen perdóname un momentito porque esto es importante para llegar al punto en que nos encontramos nosotros como comunidad o sea la comunidad nicaragüense y como nos encontramos la comunidad centroamericana los que no tenemos tenemos representación allá adentro nosotros necesitamos así como nosotros yo lo veo de este punto de vista así como la población se entiende en las calles nos entendemos en el supermercado nos entendemos y hemos aprendido a comer de de todas las nacionalidades y hemos aprendido a convivir y mi vecino es cubano y el otro es puertorriqueño y todos vivimos juntos de esa misma manera creo que la comisión tiene que reflejar el espíritu de esa población y entonces darle la oportunidad a las diferentes a los diferentes sectores a las diferentes comunidades a tener una voz y una y una representación ahí eso no significa que el que se siente ahí va a representar a los nicas porque esa no es la la división política territorial digamos de los municipios no es así es para todos ellos tienen que trabajar para todos pero sí es interesante que un que un mica llegue y encuentre a alguien que hable y que lo entienda o que llegue un hondureño y encuentre un mica que entienda al hondureño y que llegue un cubano y encuentre un mica que entienda al cubano eso es importante y que el mica diga ve esa mujer es medio loca pero es honesta esa mujer que está ahí yo tengo fe en ella ve entonces y esa fe no se traiciona jamás se puede traicionar la fe de otro ser humano hay que ir al frente y con transparencia amén amén para ir finalizando nuestra entrevista de esta noche el actual alcalde cito lo que salió en el diario Las Américas el martes 14 de mayo el actual alcalde dice considera que durante los cuatro años de su gestión el municipio logró avanzar pese a los obstáculos que asegura enfrentó en el seno de la comisión esto es del año pasado previo a su reelección dice él inclusive en enero del 2019 cuando hice la propuesta de continuar arreglando las calles porque tenemos el dinero en el presupuesto la comisión no me permitió hacer los arreglos y dijo que no podía hacer nada hasta después de junio estoy asumiendo que habrá una comisión nueva tres concejales nuevos y que van a trabajar en mi oficina para promover mejores servicios a los residentes porque hasta este momento hay muchos de los concejales que están preocupados por su carrera política y no por las los residentes afirmó él afirmó lópez otros de los retos es la recolección de basura en la ciudad se ha logrado la recolección de la basura en la ciudad esos retos de los cuales la actual habla en relación es algo que se ha visto que se que se le ha dado el apoyo llegarás tú a darle el apoyo al alcalde de la ciudad es que te voy a te lo voy a parafrasear digamos no es al alcalde al que le debería dar el apoyo yo le daría el apoyo a la comunidad el alcalde a lo mejor tiene el dinero suficiente para pagar la recolección de su basura pero cuántos vecinos pueden pagarle a un camión que se la venga a botar no pueden porque están pagándole ya los impuestos a la municipalidad para que se la llegue a votar entonces no hay proyectos que son tan importantes para la comunidad que no hay como decirles no pero si hay que analizar si no hay algún algo en los trafondos hay que verlo no en blanco y negro sino con prismas y de colores y analizarlos y verlo bien qué es lo que le conviene a la a la a los vecinos recordemos que la municipalidad lo que hace el municipio lo que hace es administrar el dinero de los contribuyentes y entonces los beneficios vienen de acuerdo al dinero que le entra al municipio si el dinero es bien empleado el municipio no sufre entonces a mí me parece ridículo eso de decir vas a apoyar al alcalde en esto el alcalde es un vecino yo soy una vecina y el otro comisionado es un vecino lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para beneficiar a la comunidad ver si ese contrato beneficia a la comunidad a ver cuántos cuántas propuestas hay cuántos proponentes hay y cuál es el que mejor el que más beneficio y menos menos costo y mayor y mayor efectividad le da a la comunidad eso no es que estás apoyando a un alcalde no es que estás apoyando o estás creando un bando fíjate que eso es lo que deteriora a las sociedades a las comunidades eso es lo que deteriora terriblemente a las municipalidades las rivalidades que hay rivalidades políticas internas que les obnubla el conocimiento les pone una venda en los ojos y se les olvida que están ahí puestos por los dineros del pueblo para velar por el pueblo hombre para velar por su vecino eso que me dijiste de la basura porque yo le voy a decir al alcalde que no si realmente es viable y si yo veo que no es viable le voy a decir trágame cuatro o cinco propuestas para que las analicemos entre todos y escojamos la mejor entonces aquí no hay que hacer bandos yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es lo correcto económicamente la ciudad de Seedwater está marchando bien en este momento está mejorando la dejaron quebrada estaba completamente quebrada y ahora tengo entendido que la la finanzas han ido mejorando bastante considerablemente en el el déficit se ha ido logrando superar pienso que sí que hay unas mejoras y quiero dejar claro lo siguiente cuando yo corrí para la alcaldía porque yo no corrí en contra de las personas uno no debe decir estoy corriendo en contra de fulano a como tampoco me gusta que me digan que voy a reemplazar a SUTANO porque no es así son sillas que le corresponden a los vecinos que viven en esa ciudad entonces cuando para las elecciones de la alcaldía yo hice este yo propuse mi candidatura por la CIA que tiene que que competimos mejor dicho que tenía otro alcalde y competimos los dos el que está ahora y yo casi le gano casi le gano pero él él ganó y se fue a sentar ahí y yo me quedé esperando a ver qué tal va a trabajar cómo va a trabajar el alcalde pero no es que somos el el cómo te explico no es que somos los a los amigos íntimos ni mucho menos pero yo reconozco que ese contrincante que yo tuve en la campaña en este momento junto con la comisión que los que está trabajando y aunque no trabajan en una total armonía han mejorado la ciudad y a lo mejor ellos ni cuentas se dan han ido mejorando poco a poco pero falta muchísimo por hacer falta muchísimo por hacer y es lo que yo quiero hacer yo quiero que me aclares algo no solamente a mí sino a los que nos están viendo y también a tu público a tus hermanos nuestros hermanos allá en Sweetwater y en el estado de la Florida hoy leí en el Nuevo General algo que se publicó y para mí es un poco amarillista en lo personal y utilizaron una frase donde decía que Débora Centeno ha sido propuesta parafraseándotelo ha sido está siendo propuesta por la comunidad nicaragüense para reemplazar estás reemplazando a alguien realmente no absolutamente no acuérdense de una cosa para reemplazar a una persona o a otro ser humano pues hay que ser más o menos tener los mismos denominadores comunes y este no es el caso para empezar yo sí vivo en Sweetwater entonces yo no estoy reemplazando quedó una vacante por razones que todos conocemos hay una vacante y yo estoy proponiéndome para la vacante porque creo que esa vacante merece un rostro que sea capaz de dignificar a la población que sea capaz de representarlos con integridad que es lo que ellos es lo que por lo que ellos votaron la gente que votó por esa silla incluyendo mis hermanos nicaragüenses americanos los que votaron por esa silla votaron por la integridad votaron por el cambio que hemos venido buscando y trabajando durante muchísimos años en la ciudad de Sweetwater antes en la ciudad de Sweetwater ni siquiera la gente ni pensaba en correr porque ya sabían que iban a perder y sabes que hice yo estoy hablándote del año 2011 creo que fue la primera vez yo decidí romper con ese círculo sabía que no iba a ganar porque había mucha corrupción manipulaciones muchísimos muchas alegaciones de manipulación de votos etcétera incluso algunas personas salieron involucradas y la fiscalía tuvo que ver etcétera pero para mí lo importante era romper el cerco elevar la voz porque no es lo mismo que yo salga con un megáfono a gritar en la esquina y todo el mundo va a cerrar las puertas a cerrar las cortinas porque hay una loca gritando en la esquina a que llegue una candidata a tu casa te toque la puerta y te haga y que te cuente lo que está pasando te incentive que te estimule a darte cuenta lo que está pasando con tu dinero que te estimule y que te diga que hay una vía de escape de esa situación que estábamos viviendo que no tuvieran miedo a denunciar porque aquí había un terror espantoso a denunciar era un estado botín era una era una ciudad botín la gente tenía miedo de denunciar las cosas por temor a represalias de la policía temor a represalias de los funcionarios públicos etcétera porque a ese nivel estaba Sweetwater estaba terrible y que pasó que la gente aprendió a hablar o sea no es que aprendió es que perdió el miedo se escorrió la cortina y eso para mí es un logro eso es un logro más grande que cualquier silla edilicia que cualquier que cualquier aplauso y cualquier award la gente en Sweetwater perdió el miedo y lo demostró lo ha ido demostrando en las elecciones y en las elecciones pasadas dijeron queremos cambio ellos utilizaron un voto castigo que favoreció a la candidata y ese voto castigo está ahí está ahí y está esperando a ver qué es lo que la comisión que está en este momento va a hacer y va a determinar que si ellos van a continuar con el amiguismo si quieren ir en esa vía o si quieren darle oportunidad a la dignidad darle oportunidad a lo que la gente quiere que es integridad respetar sobre todo ese voto que ya fue dado en tiempo pasado en las elecciones pasadas por supuesto ese voto cómo no lo vas a respetar si ese voto es un voto que expresa la opinión es una voz un voto es una voz y esas voces se levantaron para decir queremos cambio no queremos más de lo mismo o sea que lo mismo implica no componenda la gente quiere transparencia quiere decir que si la comisión este 14 de septiembre que es el próximo lunes no llega a una decisión o vamos a unas elecciones a elecciones y yo te voy a decir una cosa con el olfato que uno tiene por los años de experiencia etcétera creo que vamos a ir a elecciones Sweetwater oyéndote decir eso y vamos culminando Sweetwater tiene mucho que ofrecer por lo que veo y mucho para hacer queridos amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de este hermosa entrevista y conversatorio con Débora Centeno es candidata para sentarse en la silla vacante de la comisión de la alcaldía de Sweetwater no solamente para promover la ciudad universitaria sino para hacer cambios para hacer un trabajo digno de su comunidad por lo que vemos está capacitada es muy ecuánime hay algo muy importante Maxwell que les quería decir a los amigos que nos están escuchando y entrando en el tema que nos afecta internamente a casi todos nosotros a los nicaragüenses americanos a los venezolanos a todos los exiliados que tenemos aquí a los atormentados porque es un tormento estar fuera de tu patria dejar a tus a tu cuánta gente no tiene sus hijos en sus países y están aquí por razones diversas pero aquellos que estamos aquí independientemente de las razones independientemente de las razones por las que estén aquí yo quiero que ellos sepan que tienen en mí a una persona que los va a apoyar que los va a escuchar que los va a acuerpar y que va a ayudar sin mentirles sin mentirles voy a voy a ayudarles en la medida de lo posible hasta donde lo permita las leyes hasta donde lo que sea legal pero hay algo muy importante para los países atormentados por el comunismo por la mejor dicho por los grupos corruptos porque ni comunistas son pandillas corruptas las pandillas corruptas que se crearon en el foro de Sao Pablo a todos esos les digo que tienen en mí una luchadora incansable incansable y que cualquier llave que yo tenga en la mano la voy a utilizar para proteger la libertad la dignidad y la democracia de nuestros países porque nada me daría más gusto a mí que poder decir este fin de semana voy a ir a Pochomil el otro fin de semana me quiero ir a la isla Margarita a descansar en paz a descansar tranquila en otras palabras lo que te quiero decir es que yo quisiera que nuestros países fueran libres y eso cuesta trabajo yo sé conozco las vías a mí nadie me va a venir a contar cuentos qué es lo que tengo que hacer y no tengo que ser sé lo que tengo que hacer y si yo logro obtener una llave para abrir una puerta la voy a utilizar pero quiero dejarles claro que la municipalidad no es el lugar para hacer la política la municipalidad no es un lugar para hacer política ahí se ahí se administra ahí se administra ahí se vela por los intereses de esa ciudad pero fuera de ahí con las amistades que uno logra ganar estando en uno de esas posiciones sí se puede se puede se puede hacer mucho se abren puertas y se puede hacer un cambio y hasta gobiernos se pueden votar muchísimas gracias Débora Centeno por permitirme tener esta entrevista contigo en la noche de hoy muchísimas gracias por tus palabras te deseamos éxito lo mejor de lo mejor nuestras oraciones de nuestra comunidad de este servidor sea para ti para tu familia para tu comunidad y esperamos en el Señor que seas bendecida como lo has sigas siendo bendecida como lo has sido hasta ahora un minuto últimas palabras para tu público ¿por qué Débora Centeno? Muchísimas gracias Maxwell por esta oportunidad y a todos ustedes amigos acuérdense que no hay nada más lindo que sacar de adentro lo que uno tiene es importante que ustedes me hagan preguntas a mí me gustaría saber qué es lo que usted opina y si no me quiere también dígamelo porque de esa manera y si me pone también su teléfono si no me quiere y me regala y me da me hace el favor de ponerme su teléfono yo lo llamo para que usted me diga en privado porque es que no me quiere y si lo quiere decir en público también diga lo que yo estoy dispuesta a todo la difamación muchas veces es el aplauso dependiendo es un aplauso dependiendo de quien venga entonces yo lo que les quiero decir es que para retener esta silla en la comisión de la ciudad de Sweetwater como todos nosotros queremos lo que tenemos que hacer es llamar a los comisionados es importante que ellos vean que ese votante se esté expresando que esa comunidad que puede decidir el destino de un escaño que se pronuncie para que ellos sepan que es lo que ustedes quieren no a gritos porque a gritos la gente no se oye no se escucha son importantes las demostraciones populares pero créanme que con un papelito que usted mande que usted diga apoyo el nombramiento de Débora Centeno para la comisión nada más fulano de tal y usted lo lleva a la ciudad de Sweetwater o lo manda por correo ya creo que quizás no haya tiempo de correo pero si un correo electrónico eso tiene un peso extraordinario usted no tiene la menor idea el valor que tiene su firma el valor que tiene su nombre y de esa manera es que nosotros empezamos a aprender a hacer la calistenia de cómo se hacen cambios en la sociedad norteamericana aquí sí vale la palabra para todos aquellos hermanos nicaragüenses que me están escuchando desde nuestra tierra sufrida herida ensangrentada no pierdan la fe nosotros nunca los hemos olvidado y yo les puedo garantizar que mientras yo tenga un hálito de vida ustedes van a estar no solo en mis pensamientos pero en mis planes y en mis acciones yo no me olvido del pueblo yo no me olvido jamás de donde vengo los amo y si yo no los amara créanme que yo estuviera en este momento acostada en mi cama en los brazos de morfeo pero los amo de verdad infinitamente y por ustedes me comprometo a ser digna a continuar caminando como una hija del padre con dignidad con amor a ustedes con amor a mí misma con amor a los míos y ese amor es la barrera y es una barrera impenetrable para que entre lo que no debe de entrar en la vida de un ser humano yo no soy un político yo soy un vecino que desea trabajar por su vecino te creemos creemos sinceramente de todo corazón lo que has dicho ha salido de tu alma ha salido de lo más profundo de ti tengo 23 años de conocerte nos unimos en esta lucha a través de todas muchos años sabemos la manera como tú y tu servidor hemos trabajado y muchos que han estado a nuestro alrededor también por nuestra patria aquí y allá también mañana vas a tener otra entrevista va a ser muy diferente a esta con otras otras dinámicas otras preguntas esperamos haber no solamente llenado nuestras expectativas gracias nuevamente gracias por responder a cada una de ellas por hacerte conocer a un público mucho más de los que han estado entrando en esta nueva etapa de diáspora o de exilio en la década en esta nueva década en la que estamos viviendo a raíz del 2018 asunto de Nicaragua muchísimas gracias nuevamente que Dios te bendiga que la presencia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo con tu familia tu comunidad y deseamos lo mejor para ti amén Maxwell muchísimas gracias y quiero decirle quiero dejarle este pequeño pensamiento para que hoy que cierren sus ojitos lo piensen los exilios son todos iguales todos han sido paridos por el dolor por el terror por la sangre por el hambre y por la ambición desmedida y el crimen de otros piénsenlo piénsenlo todos los exilios son valiosos todos los exilios son dolor y de todos los exilios se pueden sacar lecciones hermosas así es muchas gracias por esas últimas palabras gracias a ustedes público por hacer posible esta entrevista sin ustedes esto estaría vacío solamente serían palabras ustedes lo han expositivo y están llenas de sentimiento están llenas de verdades y sobre todo de una disposición enorme enorme patriótico de poder luchar por nuestras comunidades muchas gracias a ti gracias a tu campaña gracias a tu esposo gracias a tu familia por prestarnos en este momento estos lindos minutos que hemos compartido contigo muchísimas gracias Maxwell fue un agasajo de verdad pasen todos una feliz noche gracias gracias gracias